Lo que nosotros estamos advirtiendo es esta instalación de la salud en la economía de mercado desde el Estado Nacional, que nadie regula, nadie controla, nadie le pone coto. Lo que estamos diciendo en Entre Ríos es juntémonos los efectores y los financiadores para poder protegernos, para poder garantizar a futuro con una buena estrategia la sustentabilidad del sistema de salud y que nuestros afiliados sigan manteniendo el servicio que hoy están teniendo. Ayer estuvimos con las obras sociales sindicales, conjuntamente con la Ministra, definimos la conformación del Consejo de Obras Sociales de la provincia de Entre Ríos, hoy IOSPER está con los prestadores discutiendo esto, cómo hacemos para redistribuir los recursos y que los recursos no se desnaturalicen, digo, por ejemplo, 1.200 cuidadores domiciliarios tienen la obra social, representan 15.300.000 pesos al mes, 180 y pico millones de pesos al año. Digo, esto es desnaturalizar los recursos y lo que necesitamos es que los prestadores tomen conciencia y que trabajen en forma conjunta en guías prestacionales y protocolos a los fines de poder hacer sustentable el sistema. Nosotros lo que advertimos es que hay un decreto en el ámbito de la Nación, yo lo expuse en la Cámara de Diputados de la Nación, que el Gobierno Nacional no lo deroga en su artículo cuarto, que dice que cualquier tecnología aprobada en cualquier parte del mundo o cualquier medicamento aprobado en cualquier lugar del mundo, no necesita autorización y se puede comercializar en la Argentina. Entonces, esto nos pone a nosotros en un escenario que, en definitiva, y dicho de otra manera, los recursos los manejan los mercados internacionales. Y nosotros nos sentamos con los prestadores discutiendo un 5% más, un 10% más, un 3% menos, cuando en realidad la cuestión de fondo es cómo hacemos para garantizarnos nosotros de que la obra social siga teniendo los recursos financieros para seguir afrontando la prestación y que los profesionales reciban justamente el valor de la consulta o del módulo que corresponde.